Y esta noche me da mucho gusto recibir aquí en el estudio al maestro Gabriel Adame Gutiérrez, él es catedrático de la carrera de arquitectura ahí en la Universidad Cuauhtémoc. Bienvenido maestro. Un gusto saludarte, muchas gracias Gabriel por estar con nosotros. Gracias. Esta noche, pues al contrario y siempre es importante hablar de la visión que tienen los docentes, pero además de esta manera y esta cuestión académica y pedagógica hoy Gabriel de entender que los futuros profesionistas ya no es solamente que se chuten el libro, ya no es solamente que se aprendan de memoria, incluso para uno como maestro aprenderse el libro de memoria, hoy tenemos que buscar que los chavos sepan esta realidad a la que se van a enfrentar. Es correcto, yo creo que algo que no debe perder las universidades es justamente el tema humano, o sea, no podemos formar a través de libros, no podemos formar a través de una estrategia única y exclusivamente de normas y de reglas que se establecen por alguien más. O sea, hoy día los jóvenes tienen la información a la mano, ya no puedes decirles con términos de historia si no lo conoces como historia. Para mí es un placer de verdad estar en una casa de estudios como la Universidad Autónoma y también como la Universidad de Cuauhtémoc, desde luego. Yo soy egresado a la Autónoma, por eso mi formación tiene mucho que ver con el dar clase en una institución privada. Curiosamente en este caso fue quien me abrió las puertas y justamente me dio esa apertura. Yo muy joven comencé a dar clase y bueno, desde luego se ha convertido en una pasión de vida. Ya tengo 12 años dando clase y he conocido a mucha, mucha, mucha gente que primero llega con una visión diferente, muy distinta, creen que la arquitectura es solamente dibujo y no se dan cuenta que la arquitectura es más allá, ¿no? Es entender las necesidades de una familia. Sí, y entender las necesidades también de una realidad que justamente creo que la arquitectura ha cambiado radicalmente hace algunas décadas. Hoy ya no hay que pensar solo en lo estético, hay que pensar también en la funcionalidad y adaptarse a los espacios que tenemos, ¿no, maestro? Es justamente lo que tú dices. Lamentablemente ahora con la información que tenemos interminable de imágenes en internet, es muy fácil caer en la tentación de copiar, copiar un estilo europeo, copiar un estilo de donde sea, sin entender la realidad del contexto, sin entender la realidad del bolsillo del cliente. Sí, eso es muy, muy cierto. ¿Cómo buscas tú vincular esta realidad profesional que seguramente a ti ya te ha tocado vivir en la práctica con esta visión que a lo mejor traen los chavos que sabemos que cuando llegamos a la universidad todos queremos comernos el mundo y yo voy a hacer el próximo premio nacional de arquitectura? ¿Cómo se logra este equilibrio, Gabriel? Yo creo que entendiendo desde luego que, primero, ante todo somos una disciplina con antaño, con historia, es decir, no es una carrera que tiene poco tiempo, es una carrera que tiene una historia y que siempre se ha considerado como un oficio. Es decir, el oficio de aprender la arquitectura no ha sido a través de un libro o a través de una metodología muy estricta, sino que esta visión real de las necesidades de un cliente o de un usuario, podemos llamarle así, son en visión de resolver en la realidad de México, en la realidad de Aguascalientes, con un clima determinado, en un contexto determinado, hacer un diagnóstico. Es decir, no simplemente, como tú lo decías hace un momento, no solamente se trata de hacer copia y fachadismo, ¿no? Porque lamentablemente, si pudiéramos hacer un pequeño paréntesis, la arquitectura se ha malinterpretado en la sociedad. La arquitectura se entiende prácticamente, ante todo, como una forma de darle adorno o maquillar elementos de construcción y realmente no es esto. La arquitectura va más allá, ¿no? Entonces, esa realidad hoy día con los jóvenes que tienen toda la información, nuevo software para diseñar, toda esta visión que tienen en su poder, no les garantiza muchas veces, hoy día, el éxito. Es decir, no porque conozcas una plataforma digital, te ayuda a hacer arquitectura. La arquitectura es más sensible, es más humana y qué bueno que lo sea así, ¿no? O sea, yo creo que a medida de que la arquitectura siga siendo humana y no digital, seguimos pensando en lo que tú comentabas, en los Pritzker. Hoy día, los ganadores de premios más importantes, en términos de arquitectura, son arquitecturas orientales, que se van a las raíces, a la esencia de la cultura. Y nosotros hemos perdido mucho eso, ¿no? La arquitectura simple y sencillamente se ha convertido en un adorno. Y eso es desde las aulas, hay que erradicarlo. Grandes arquitectos ha dado nuestro país y Aguascalientes, ¿no? Sí, en nuestro país recientemente tenemos un ejemplo muy claro, que es el arquitecto Benjamín Romano, mexicano, en la Ciudad de México, acaba de obtener un premio internacional por el mejor edificio del mundo. O sea, compitiendo con todos los grandes arquitectos a nivel internacional. Entonces, ¿cómo lo logró? Precisamente teniendo un contexto y logrando una arquitectura muy mexicana. Así lo dice él. Claro. ¿Qué hace de diferente la carrera de arquitectura en la Universidad Cuauhtémoc a la que se puede ofrecer en otras instituciones? ¿Cuál es el plus? Yo creo que, ante todo, hay experiencia. Los profesores que hay dentro de esta casa de estudios tienen para bien tener muchísima experiencia en ello. Es decir, seguramente yo soy de los jóvenes dentro de la carrera, aún así, y se encuentran muchas disciplinas. Y yo creo que la grandeza de la universidad siempre se da desde arriba hacia abajo, ¿no? O sea, tenemos un rector que es arquitecto, tenemos una disciplina, desde luego, muy lineal. O sea, no hay grupos, es un grupo más bien de amistad, no son grupos de intereses en otro sentido. Yo creo que se forma compasión y es lo que nos mueve a todos, ¿no? ¿Qué tanta diferencia hay, particularmente en esta licenciatura, de cómo entran los chavos, cómo ven la arquitectura, a cómo salen, ya yendo por todo este recorrido que nos has mencionado? Esa es una pregunta muy interesante porque hoy día, a diferencia de cuando yo estudié o mis maestros nos platicaban, pareciera que antes era más difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hacías todo a mano, era un reto muy grande, ¿no? Pero creo que sigue siendo complicado para el que no le gusta, que no tiene esa pasión. Entonces, entra el joven con una visión probablemente equívoca o errónea, porque muchas veces le han dicho que si sabe dibujar, va a ser arquitecto, ¿no? Entonces, se da cuenta que la arquitectura sí requiere de una necesidad de dibujo, pero creo que va más allá, cuando entienden que la arquitectura es crear espacio. ¿Una carrera que jala ya a mujeres? Totalmente. Sí, totalmente. Yo creo que desde siempre es necesaria la participación de la mujer, es sumamente enriquecedora. Tenemos muchos ejemplos a nivel nacional e internacional de mujeres que han logrado muchísimo siendo arquitectas. ¿Muy opuesta la visión de una arquitecta a la de un arquitecto? Yo creo que fundamentalmente no. O sea, en esencia buscamos el resolver un espacio funcional, como lo mencionabas, pero también un espacio muy relacionado con la ciudad, con el entorno, con su clima. Entonces, con esa visión, lo único que nos diferencia es la manera como probablemente se resuelve. Pues mire, la verdad es que vale mucho la pena que usted se acerque, conozca, por supuesto, esta opción de estudio, porque, como decía el maestro, bueno, la finalidad de esto es darles este plus para que vean la realidad y que no les vendan espejitos, como hacen muchas universidades, que les aseguran que saliendo va a estar ahí el empresario con un contrato millonario. Yo creo que esto que nos ha mencionado hoy nuestro invitado nos deja mucho ver la razón de ser de la propia filosofía de la Universidad Cautemoc. Es correcto, es correcto. Sí, es una filosofía siempre con pasión y pensando en el ser humano. Es decir, no queremos formar soldaditos, no queremos formar gente con capacidades igual, porque definitivamente nosotros tenemos una visión muy humana. Sí, eso es importante. Bueno, pues acérquense ahí a la Universidad Cautemoc y, bueno, pues van a ustedes a conocer la carrera de arquitectura y todas las otras carreras que componen el abanico de esta universidad, que como siempre está con nosotros cada miércoles. Pues yo quiero agradecer la presencia de verdad del maestro Gabriel Adame Gutiérrez, catedrático de la carrera de arquitectura ahí en la Universidad Cautemoc. Maestro, muchas gracias, Gabriel. Al contrario, gracias por la invitación. Y esto fue Los Especialistas Opinan. ¡Gracias!